Y estamos en un nuevo día En esta ocasión nos vamos a ir ¿A dónde nos vamos a ir, chicos? Vamos a empezar las cosas con el cambio ¿Qué era este? Por 11 y media Y de ahí nos vamos a ir al barrio Chino Y luego del barrio Chino nos vamos al mercadito Bueno, ya escucharon lo que vamos a hacer Plaza San Martín, miren ¿Qué se llama aquí? Lima Lima, Perú No, Lima se llama esto ¿Este sector también se llama Lima? El Distrito de Lima El Distrito de Lima Se llama El Distrito de Lima Chicos, queremos ver el cambio de marcha para los dos en punto Cambio de guardia Queremos ver el cambio de guardia, pero no se... ¿Qué pasa si es que marcha? El cambio de guardia Y no sé si alcanzamos a ver porque ya es las 12 Así que vamos a caminar un poquito rápido para ir aquí Nos acabamos de llegar acá, pero ya creo que no alcanzamos Ahí está la catedral Catedral, dijiste que era nuevo La catedral Necesitas la catedral Ya estamos haciendo el cambio La plaza de armas Pero... ¡Corre! Vamos a correr para ver ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Chicos, llegamos justo a tiempo, vimos un poquito, les grabé un poquito y pues ya nos verán aquí y pues si vienen acá recuerden la sombrilla, o paraguas, porque es muy bonito y pues ya se acabó, vamos a seguir recogiendo y vamos, ya vamos chicas Estamos caminando hacia un recorrido que nos van a hacer, que ya vamos caminando dos cuadras y no sé dónde estén recorridos Aquí el camino es súper súper de al lado Y les voy a indicar la vista desde aquí ya Cuando yo vine no podía ver nada, nada, no La bruma que estaba, o sea, esto es un milagro de ver Estamos avanzando ya a la ciudad, acabamos el recorrido de la cruz No sé si les grabé la cruz, creo que no Pero vamos a comer creo, porque ya es como que las dos y nos dan receta Nos logramos subir a un... Vamos a entrar acá, ahora ve, ahora ve, ahora ve Es que como estoy con short, miren, me quema las piernitas Estamos caminando hacia el barrio chino y miren, es como una plazoleta o una plaza o así Mira, ve, donde está, mira, ve donde es Chile como que de acá Ya les voy a indicar Eh, aquí están en una balanza o una alba así Marciano, amiguita Marciano, Marciano Marciano, Marciano No, 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 no No, no, no ¡Aquí a tus padres no los quieran! ¡Nos días siempre serían más felices! ¡Aquí a tus padres no los quieran! ¡Nos días siempre serían más felices! Un largo camino pero hemos llegado al barrio chino así que les voy a grabar la entrada de cómo empezamos ya. Estoy súper cansada, súper, súper, súper. Terminamos como unas 15 cuadras. ¡Felicidades de las pesas! ¿Qué quieres decir? Siempre se każaron cuatro... ¿Qué? Sí, sí. a mi no me quieren que salga vamos a tomar el mico de cola chicos vinimos al barrio de chile pues vamos a cambiar esta comida hoy hay mas cositas por coger pero vamos a empezar por esto esta super lejos como ustedes sabían estamos aquí en el barrio chino y estamos viendo así muchas cositas que hay y pues mi nena creo que le va a comprar uno de estos a mi mamá que sentimos que le va a gustar mucho y pues la verdad no sé si le irá a llamar o no ¿te gusta? si, si me gusta mira 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 es muy hermoso es muy hermoso es muy hermoso es muy hermoso gracias gracias no 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 compramos las galletitas de la suerte así que le voy a hacer abrir al marco a ver qué le sale en su galletita de la suerte Un nuevo llamado a llegar a tu vida Ten el valor de intentar algo nuevo Ya, a mí ya me abrí el ropa ¿Qué tienes que abrir? Ya, grábame Como hombre, como hombre Si no puedes hacer una gran cosa Muchas pequeñas ¿Me llamo? Sí, me llamo ¿Sabe rico? Cansadísimo Chicos estamos recorriendo acá para comprar cositas, ropa y pues un tío sí está comprando ahí ¿Tú te compraste algo? Interiores Estamos en los interiores, ¿qué eres? Ya les va a modelar Como que no encuentro algo así que medio medio sin mucho la atención para decirme lo compro así que... Pero hay muchísimas cosas de escoger eso sí Hay variedad de muchísimas, muchísimas Miren la ropa acá Miren gente acá hay un montón Un montón de gente Y vemos a este niño que está con el baile de las tijeras Sí, la vi todas horas, solo la vi ¡Me gusta! ¡Es todo el día! ¡Malavilloso! ¡Malavilloso! pero no hay como que película de esta hora, así que mejor nos vamos, vamos a comprar como que comida para cocinar cuando tengamos que cocinar y comer porque nos saben a hambre y miren acá nos acabamos de encontrar, son pulpos para llevar así como camarones, esto en Ecuador, sobre todo en la parte donde yo vivo no hay, aquí hay como que caracoles creo que son caracoles de estos y hay así como para llevar camarón, estábamos comprando así variedad de cosas porque vamos a hacer en el canal de 3 y medio como que probando cosas que ya que no tenemos en Ecuador y hay algunas cosas como el Tampico que había pero ahora ya no hay así que le compramos y tienen que ir a ver el video. Estaba como que barriendo un poco, comimos un calentado, habíamos sobrado comida del almuerzo entonces calentamos eso con un poquito de arroz que teníamos, entonces merendamos eso, no salimos a comer, creo que sale un poquito más económico, así que si vienen para que se economicen, hagan eso, hace un ratito saqué la ropa que vinimos, otra que nos cambiamos, la ve, ya ordené ahí, todo está ordenadito por acá, aquí hay unas cositas que compré, quería indicarles, primero está esto, que es como que de los chinitos, sobre todo para la Camilita, siento que le va a gustar, mejor dicho ya le gusta todo lo que trata de vestidos y cosas así, entonces me pareció una buena idea llevarlo a la Camilita, creo que cuando ya uno es mamá, como que todo lo que se compra es para los hijos, acá hay otra cosa que compré, son estas dos cositas que le va a dar una a la mirada a la Camilita y a la Camilita, me compré este enterizo que me encantó, full, o sea, full es mucho, entonces me gustó mucho para la Camilita, parece grande, pero en realidad es talla 6 y no para nada no está grande, pero sí hay cosas acá más baratas, comparado a Ecuador, sí hay full cosas más baratas, aquí es la Yane, la Yane sí se compra más cosas, mi tío igual, ahí está el marcito, sí, mi amor, un ratito les voy a robar, ahí está la tera, no, no encuentro, ahorita me voy a acostar a poner pijamas y a descansar, y a ver si les puedo editar un poco de la anterior. Chicos, como les conté, estábamos grabando, ahorita logré conseguir la cámara, voy a ir a verles a los chicos de 20 céntimos y al canal de Entre Patas, que manden un salito para todos los Gabylovers, si es que quieren, si es que quieren, para mandarles un saludito a todos ustedes, y pues vamos a ver qué dicen, y pues, eso es como las cámaras del canal de Marcos, y así es chicas, estamos aquí con el canal de 20 céntimos, es mi canal de vlogs, algún saludito. Hola, ¿cómo están? Acá desde Huancabelica, pero acá llego a la capital, a recibirlos a ellas, si no, mamacita, ¿cómo están? ¿Están pasándolo bien en Perú? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Ahí está para la gente de Perú, Huancabelica, para la gente de Pampas también. Gracias, acá vamos al canal, acá es otro personaje también de 20 céntimos, y este es mi canal de vlog, donde se bloquea casi todo lo que hago. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con Gaby, ¿no? Sí. Gaby, así que estamos viniendo a la capital, así que es el que decimos un cierto bienvenido a Perú, espero que estén disfrutando de los platos típicos, ¿y te vas para dónde? Ahorita para Cusco. Para Cusco, muy bien, gente de Cusco, así que espéranlos y ya les visitará, y atiendenlos bien, por favor, a nuestra amiga Gaby, y a su grupo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, ahora vamos al canal de Entre Patas. Vamos, chicos, ¿cómo están? Un saludito, así que a mi amiga, he venido a grabar acá con los chicos de, bueno, Marcos Atávalo y, bueno, tú y su esposa, ¿no? Sí. Ay, la chica, no me acuerdo cómo se llama. Samia. Tami, Tami. Ay, buena onda, todo chévere, muchas gracias también. Gracias a ustedes. Y acá estamos con otro integrante desde Entre Patas. Hola, ¿qué tal, chicos? Sí, los siete de Entre Patas. Ya saben, minúscula y mayúscula. Un fuerte abrazo. Acá está. Me creció el pelo. Un saludo para Gaby, súper, súper linda, hermosa. Gracias. Me han atendido bien, gracias. Gracias, chicas. No, hermosa Ecuador. Buena que sea. Fuerte abrazo a toda mi gente. Perú y Ecuador, lo máximo. Gracias. Y eso, chicos. Vamos a seguir grabando. Y ya les... Pao Chico-ść. Pao Chico-chico-chico. ¡Suscríbete!